Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo José Miguel Villarroel de España. ¿Qué tal estás, José Miguel? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar contigo una semana más. Sí, yo también. Oye, que... Bueno, hablamos un poco de fútbol, pero no de Madrid-Barça. Yo no sé si tú has visto el partido de... Bueno, hoy estamos a miércoles. Esto saldrá mañana el jueves. Pero, bueno, el de ayer, ¿no? El partido entre Ucrania e Islandia. Que... Bueno... He visto el resultado y el resumen. No, 10 partidos. Bueno, yo te cuento mi versión conspiranoica. Que después del partido ganado por Ucrania, en el partido que los otros de Islandia jugaron bastante mal. O sea, tan mal que dices, una vez si hay alguna conspiración aquí. Eh... El primer ministro, presidente, no sé qué tiene ese agente de Islandia, salió... O sea, y dijo que no, no, no. No ha sido amañada el partido. Esto ha sido... Pues... Jugaron muy bien los chicos de Ucrania. ¿Tú has visto alguna vez que algún primer ministro o presidente de algún país, después de perder un partido importante, saliera para dar excusas? Pues no lo he visto. Más bien, si sale para decir que es una vergüenza el resultado, ¿no? Sobre todo si han perdido y han dejado ir a la Eurocopa. Ope, vi... Vi... Estaba... Porque coincidía con el partido de Alemania con Países Bajos y además con el Brasil-España. Entonces vi... He visto... Vi el resumen y vi... Eh... Bueno, empezó ganando Islandia y luego, pues, Ucrania remontó el partido, ¿no? Casi al final. Pero, bueno, te quiero decir que... Pero, bueno, he visto las declaraciones del primer ministro islandés y, bueno, me parece que... No sé. A ver. Cuando tú pones la tirita en la vida antes de que se produzca, por alguna cosa debe ser, ¿no? Yo supongo que si sale y dice que no hay amaño es porque habrá habido amaño. Esto... Esto... La descuidora. Nadie ha dicho absolutamente nada del tema y él lo dice es porque debe ser que alguien... O porque... Porque en el fondo lo ha habido y demás, ¿no? Porque alguien del... Del... Del Comunidad Europea, del... Del Consejo de Europa le había llamado Oye, mira, habrá unos tantos premios económicos para primas, ¿no? Maletín, ¿cómo lo llaman en España? Maletín, maletín. Es decir, a quién interesa que Ucrania esté en Alemania. Pero imagínate, la... Sí, sí, claro que sí, 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 sí. los ganadores de la de la guerra los luchadores el ejemplo y le metieron en el grupo si no me equivoco con haber un segundo con humanidad con bélgica sí y con otro equipo o sea es el grupo más débil aún así no van a pasar pero fíjate sí sí bueno esto es lo que hay es decir bueno se podía se podía esperar no que interesara que ucrania fuera obvio porque si no se queda fuera imagínate qué desastre ya para para la unión europea en la eurocopa hoy es seguir un poco con el tema de deporte ya estamos a unos pocos meses de los juegos olímpicos en parís bueno si yo soy macron si yo soy la policía francesa y si ahora que esto terminara lo antes posible porque yo creo yo creo no tengo ninguna prueba para que nadie ya no mira este tiene información no tengo ninguna información pero yo veo que esto puede terminar mal o sea un atentado todo es un atentado en los juegos olímpicos de parís mejor en los juegos no pero igual antes sí o sea si hay un atentado antes imagínate lo que significa eso para los juegos por eso por eso hombre yo creo que algunas algunas están preparando o bien un atentado o bien una detención justo cuando vaya a haber un atentado para justificar determinadas medidas todavía más restrictivas sí yo siempre digo cuando las cosas las dicen tanto y hablan tanto de ellas por alguna cosa debe ser yo no las cosas no pasan por casualidad en la vida tú crees que o sea yo estoy viendo cuando lo que está pasando y haciendo con los los atletas rusos sobre todo no o sea hablando de este movimiento olímpico tú crees que estamos en esta fase de la destrucción obviamente la onu o sea los el orden mundial basado en reglas occidentales destrucción del movimiento olímpico que para mí también significa que sea una gran guerra podría comenzar en cualquier momento o sea para mí todo esto es parte del del mismo juego hombre yo creo que a ver primero la onu ya con el tema de palestina en estos momentos siempre en estos momentos está demostrando que no sirve absolutamente para nada porque el otro día se vota una resolución en principio la prueba a todo el mundo incluido estados unidos que se abstiene pero bueno si se abstiene porque está de acuerdo con ella en principio pero vemos que ayer israel bombardea rafa y destroza todo lo que pilla por ahí y aquí no pasa absolutamente nada por lo tanto ya se demuestra bueno pues se demuestra desde hace años que la onu no sirve absolutamente para nada y a partir de ahí bueno yo creo que todo este tema de los movimientos olímpicos pues se está quedando bastante entredicho porque si el tema principal o el eslogan principal o el leitmotiv principal por el que el balón de cobertén recupera las olimpiadas es para que haya una especie de tregua y un hermanamiento entre los pueblos a través del deporte claro si tú lo que haces es echar a deportistas y no dejas participar a determinados países en los juegos olímpicos o rápidamente lo que estás demostrando es que ese espíritu del balón de cobertén te lo pasas por el forro y en los juegos olímpicos se convierten en un arma más para la guerra bueno yo creo que estamos donde estamos a mí me parece lamentable por ejemplo que no se permita competir a los deportistas rusos o bielorrusos que bueno dentro de su país tengan que entrar con rollos de estos de como deportistas invitados pero un cambio de israel que está cometiendo un genocidio directamente pues éste sí que participa sin ningún tipo de problema bueno estamos yo repito estamos donde estamos es todo muy lamentable y pues me da la impresión de que el mundo está tomando ya unas derivadas bastante extrañas y bastante peligrosas que no sé dónde lo van a llevar macrón propuso declarar una tregua durante la duración de los juegos olímpicos no sé ni alcor una semana hace dos semanas atrás durante los juegos olímpicos hablamos del pasado las guerras cesaron en la antigua grecia pero hay un detalle importante los juegos olímpicos fuera no tanto a una competición deportiva y más un sacrificio colectivo o sea en los juegos sólo podían participar los miembros de esta unión griega son unidos por el único culto religioso y esta tradición no se aplicaba los bárbaros por ejemplo entonces la guerra con ellos seguía o sea el occidente reconoce considerar a rusia como a un bárbaro y rusia respondió aproximadamente de la misma manera o sea no estamos invitados a los juegos olímpicos de no participamos en él y a continuación siguió una declaración del presidente de ceo no comité olímpico internacional tomás bajo él dijo que rusia fue exclusiva ha excluido de participar en los juegos olímpicos porque se violaron los principios olímpicos porque la parte rusa quería incluir en su equipo a atletas de crimen de dañezca de lugansk o sea israel y palestino cometen tales violaciones y esto no puede comparar ahora hablando de los principios olímpicos el presidente del comité olímpico internacional bajo no las conoce sugiere que los leos a los países para nuestra audiencia nunca han competido en los juegos olímpicos los sí obviamente los países de ibas con tu bandera contar pero si tú lees porque los principios olímpicos no es así los atletas compiten en ellos de acuerdo con los principios de los juegos olímpicos o sea cualquier clasificación por país no es oficial y una victoria olímpica no tiene nacionalidad esto está expresamente escrito en la carta olímpica y los comités olímpicos nacionales asumen la responsabilidad de transportar a los atletas a los juegos y así como realizar las competencias preliminares los países no tienen ningún estatus olímpico legal y por lo tanto o sea el traslado de algunos deportistas de uno estado a otro no constituye en modo alguno o no violación de los principios olímpicos o sea rusia nunca lo perdonará no va a perdonar ni a a los atletas que compiten en los juegos olímpicos renunciando a la ciudadanía rusa y con la transición a una fase de crisis o sea nos enfrentamos a la destrucción del movimiento olímpico de la misma forma que nos enfrentamos a la destrucción de la onu y muchas otras organizaciones internacionales y un deslizamiento obviamente hacia esta larga edad oscura y esto nos permite sacar una serie de conclusiones yo te recuerdo que durante la guerra fría estados unidos no asistió a los juegos olímpicos de 1980 alegando la invasión del por parte de la unión soviética afganistán y la urs no acudió a los juegos olímpicos de 84 en los ángeles con la mayoría de los países de del pacto de barsovia salvo romanía que me parece que sea que eso pero estas fueron sus decisiones voluntarias y no una prohibición directa del comité olímpico internacional pero ambos bandos no rompieron el movimiento olímpico y hoy la situación de los juegos es mucho peor que durante la guerra fría o sea en términos de a de esta profundidad de las contradicciones ya estamos en una crisis mayor ya casi al par del crisis de los misiles cubanos entonces una gran guerra puede comenzar en cualquier momento incluso debido a a una acción aleatoria y cada vez más el occidente si escuchamos el dicho esto es completamente diferente o sea rusia palestina es israel ya pero esto es lo mismo o sea palestina es distinto lo que están en guerra pero esto es completamente diferente o sea bombardearon igoslavia destruyeron un país a no pero es diferente cosa o crimea no de razón son cosas completamente diferentes porque kosovo es nuestra punta y la otra no esta forma de pensar tiene su propio precio o sea que podría conducir esto rusia por ejemplo podría de nuevo enviar misiles a cuba sí que hay un acuerdo de 1962 no importa esto ya no funciona más y una parte importante de estos derechos occidentales se basen en precedentes y la analogía es lo que significa que esto viola directamente el sistema legal viola la lógica de aristóteles y este es otro hecho de este deslizamiento hacia la edad oscura estoy seguro de que o sea habrá una reacción también de la iglesia católica la iglesia ortodoxa o sea es una situación de destrucción del sistema jurídico el mundo será obligado a volver a la ortodoxia a este dogmatismo religioso y filosófico tú lo ves así bueno no sé yo a ver yo creo que el tema de la religión al menos lo que es europa occidental no creo que pueda volver a surgir para ser un planteamiento dominante yo creo que estamos en una época al menos y hablo por europa occidental siendo que europa oriental y rusia distinto pero en europa occidental yo creo que lo que estamos asistiendo es a una destrucción de valores totalmente y lo que se está imponiendo es todo este sistema de la izquierda walk y todas estas planplinas que no sé lo que están metiendo yo creo que hay cosas que van a ir desapareciendo te repito la onu creo que no tenía ningún tipo de credibilidad solamente para nadie bueno y el movimiento olímpico pues también es lo que es pero el problema también está en la aceptación de las poblaciones es decir si las poblaciones les parece bien que esto me refiero en el tema de las olimpiadas pues les parece bien que los atletas rusos no participen porque llevan atletas de crimea y del dones y del lugar pues entonces pues perfecto decirnos tampoco habrá mucho movimiento yo lo que creo creo que lo que hay es una destrucción desde arriba poco a poco paulatina bueno algunas cosas aceleradas y que entraremos en un mundo que en estos momentos es difícil de planificar por dónde va a ir si hay la posibilidad de una guerra si lo que pasa es que a ver yo también creo que las cosas el problema está en que ahora hay un miedo de la guerra nuclear entonces también todo el mundo se tienta la ropa porque al final en una guerra nuclear es pérdida para todos tampoco es que aunque el que daré la guerra también pierde mucho bueno vamos a ver por dónde se desarrollan los temas pero yo no creo que por lo menos y repito en europa occidental yo creo que el tema religioso está ya finiquitado y es muy difícil que lo que vuelva un dogmatismo religioso para aceptar digo a nivel general de la población cosas que hay a capas de la población que sí reaccionen y se aferren a una serie de dogmas religiosos pero a nivel general yo lo veo bueno todo posible en la vida no tengo la bola de cristal pero yo me parece que en estos momentos es muy difícil que la gente de hacer un dogmatismo religioso para aferrarse a algo yo creo que la gente no se aferra a ningún tipo de ideología más allá de intentar vivir y sobrevivir el día a día y ahí en eso es lo que estamos en europa occidental oye donde crees tú que se queda con el desmantelamiento de la ONU que es absolutamente patente y obvio donde se queda esta piedra angular de los derechos humanos pero los derechos humanos han sido siempre una joya los derechos humanos son los derechos de la burguesía es decir no porque ya está es decir porque todo esto que dicen los derechos humanos se aplica a la burguesía y a las clases dirigentes no se aplica a la humanidad es un espantajo con perdón que se presatan por delante pero que en el fondo no sirven absolutamente para nada se aplican cuando interesa porque yo nunca he creído en los derechos humanos a ver si que creo en las ideas de lo que dicen los derechos humanos pero no creo en la aplicación que hacen de los derechos humanos porque tú lo ves y tú lo has dicho antes es decir en crimen aplicamos los derechos humanos en el en kosovo no en ser en en israel pues no los no los aplicamos en ucrania si en serbia bombardeamos serbia bombardeamos belgrado y destruimos belgrado y destruimos yugoslavia y pues no pasa absolutamente nada no hay derechos humanos en nuestros sitios sí y pero si tú claro si tú analizas claro los derechos humanos dice que todo mundo tenemos derecho a una vivienda lo cual es falso porque si no la puedes pagar no tienes derecho a la vivienda dice que tiene derecho a un trabajo lo cual es mentira montón de gente sin trabajo y sin nada en países donde las hambrunas son endémicas con enfermedades endémicas donde la mayor donde hay una minoría de la población mundial que es que está acumulando prácticamente toda la riqueza del mundo y hay personas que tienen una riqueza mayor que el pib de un montón de países africanos bueno pues estos son estos son los derechos humanos entonces yo los derechos humanos creo que es algo que es el comodín del público no como hacen en los concursos de la tele que dice haber comodín del público para que me ayude entonces hago el comodín de los derechos humanos para justificar no sé qué película pero de hecho como no es una mentira como una catedral es decir a ver los derechos humanos vienen tú lo sabes perfectamente desde la época de la revolución francesa pero pero los derechos humanos que se aplican al principio de los que vienen del libro de thomas paine que un señor porque es liberal británico que era uno de estos humanos para la clase burguesa que salía en esos momentos y los derechos humanos que se firman al principio en el año 1790 son los derechos humanos para ratificar los resultados que había obtenido la revolución francesa del principio que era burguesa porque luego cuando hay una reescritura de los derechos humanos en la época del terror revolucionario de los derechos humanos se eliminan cuando vuelve el directorio y ven el poleón tarde y bueno y ahora lo que tenemos son los derechos humanos que se firman en heysinki en los años 70 que es un paripé para llegar a acuerdos que bueno pues es eso es simplemente los derechos humanos que están muy bien ahí y hombre claro si tú te los lees pues esto es maravilloso y perfecto pero que no se aplican en ningún sitio entonces yo los derechos humanos pues muy bien es decir yo los derechos humanos está en la lucha obrera en la lucha de la clase trabajadora y en la lucha cuando hagas la revolución derechos humanos se aplicaban en los países socialistas como tú y yo vivimos y conocimos donde sí que se aplicaba la gente tenía su casa no la podían echar tenía sus trabajos no le podían echar no le cortaban la luz no le cortaban el agua la gente mayor tenía sus pensiones y además esas ayudas estatales para no estar solos en el caso de que tú tuvieran que estar solos desde atrás está una sanidad como dios manda una educación como dios manda bueno pero eso ya ha desaparecido entonces hablar de derechos humanos a mí me parece que es con todos los respetos me parece que es una tomadura de pelo el movimiento en que vivimos es decir si tú me dices la onu ha caído los movimientos olímpicos ha caído por derechos humanos es otra pantomima más del sistema que lo que intenta es bueno pues justificar toda una serie de actos que se hacen con repito el comodín de los derechos humanos y de ciudadanos fue adoptado en la revolución francesa en 1789 con todo este patetismo sobre la base de entonces más avanzadas ideas de ley natural en nombre de los cuales las malas e insensibles órdenes del antiguo régimen fue solemnemente abolido sin embargo como tú ya sabemos casi directamente después en nombre de su implementación apareció la madre guilatina no pero digamos esto suele ser el caso de las ideas brillantes y sin embargo como dices tú fui a ella que sirvió de prototipo para esta declaración universal de derechos humanos adoptados ya en 1946 y la era directamente o sea estilísticamente y por supuesto el último acto el acto de hinchinkín que de mil setecientas en 1975 firmada por brechner etcétera y en la uno en jensinque y nuestras declaraciones locales o sea no parece haber nada con lo que no queremos estar de acuerdo o sea es decir lo bueno contra todo lo malo pero el matiz la declaración francesa se dio de base ideológica para la adopción de la constitución o mejor dicho de una serie de constituciones del principio que cambiaba en casi tres o cuatro o cinco años y la uno sobre también se encuentra en la base de la carta de la uno que la uno fue concebida si alguien lo haya olvidado como una especie de este órgano organismo de gobernanza colectivo del mundo por parte de los países victoriosos de la segunda guerra mundial sin embargo gobernar al mundo desde ahí no funciona y la guerra de corea no tenemos que hablar en israel de hoy la guerra de corea ya lo demostró en los años 50 bueno obviamente está israel pero es distinto lo de israel es distinto está claro y sin embargo según las tecnologías de este poder blando más utilizado que permita eludir aproximadamente todas las normas existentes sobre respeto de la soberanía estatal de los estados miembros de la onu ha sido los derechos humanos desde el principio o sea presentas el hecho de que tu oponente ha ofendido a alguien adoptas algunos puntos de esta declaración o sea y gritas al mundo entero sobre la violación de los derechos humanos igual a cuando la la urs se vuelve decrépita y después murió por completo bueno si se costumbre castigar los violadores con bombardeos humanitarios por violar los derechos humanos y justo estos días bueno estamos celebrando entre comillas el aniversario 25 años de bombardeos de yugoslavia con la construcción todo lo que pasó bueno por otro lado si el violador es tu aliado de todos bueno nadie tiene nada por los derechos de nadie incluso más básicos derechos de la vida fueron violados como decía rey que es una puta pero es mi puta entonces un punto más sutil todo esto sea un alma inmortal y digamos es dado una persona por el señor dios pero le son dados derechos por quien y está claro quiero ser el sistema empezando por el jucivitatis no el derecho romano a un conjunto de reglas no que regularon las relaciones relaciones de los ciudadanos humanos pero en el original no era para todas las personas para que no nos equivocamos sino sólo para aquellos con este estatus civil y por eso el original en el principio de error de la versión actual o sea hay muchas maneras de excluir a alguien de a del número de poseadores de estado requerido mira a nosotros los rusos ya somos hoy en día los judíos de los años 30 y según el procedimiento completamente opaco y dios sabe que después de la cual a la viola china cansará la cultura etcétera etcétera justo lo que estamos viendo ahora entonces donde se queda de cuánto nos queda de estos derechos humanos tú crees bueno yo creo que los derechos humanos se han aplicado cuando ha convenido los derechos humanos ya no se aplican ni en esos países que dicen defender los derechos humanos porque repito cuando la gente no tiene derecho a tener una casa si no tiene dinero para pagar la casa ya no estás aplicando los derechos humanos es decir esto este es este es el tema es decir pero que la gente a ello le quiero recordar a la gente que los derechos humanos derivan que yo no entiendo porque el bloque soviético firmó los derechos humanos de jensinki porque te vienen te vienen de la revolución francesa que es una revolución burguesa y lo que hacen los derechos humanos es sancionar unos resultados y de la revolución francesa y de lo que ellos esperaban conseguir en la sociedad nueva que se iba a crear pero de una sociedad liberal burguesa porque la como tú bien dices ahora tú hablas de los rusos pero siempre los derechos humanos o en las constituciones posteriores siempre ha quedado fuera las clases desfavorecidas de las clases pobres dentro de esas leyes porque los derechos humanos lo que hacían era sancionar el derecho decía bueno que todo el mundo todas las personas son libres va muy bien pero al seguro venía el otro decir bueno los que los la gente que han hecho la propiedad privada bueno claro la propiedad privada del otro no 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 era un derecho porque tú no tenías derecho a tener o bueno tenías derecho a tener pero no podías tener pero claro luego las constituciones que son específico ahora derechos humanos es una declaración de intenciones que quedan muy bien pero claro luego esas declaraciones de que poner a la práctica en la práctica donde va a las constituciones bueno la propia constitución que sale de esa revolución francesa digo la primera constitución que la de 1790-91 algo que sanciona es que una gran mayoría de la población francesa que según los derechos humanos debería tener toda una serie de derechos ya no los tiene por lo tanto los derechos humanos ya desde su inicio son una pantomima que sirven para justificar pues la creación de un sistema claro dijo mar que decía de los derechos humanos no valía un suficiente para nada esa declaración de derechos humanos porque los primeros que la violan son los que lo han escrito entonces claro es decir porque hay que recordar que lo que escriben los derechos humanos son los constitucionalistas que luego sancionan la constitución de 1790 donde se incluyen los derechos humanos dentro de la constitución pero claro esa constitución lo primero que dice es que yo como soy un pobre no tengo derecho a votar porque hay que recordar que ahora tenemos sufragio universal pero durante hasta prácticamente el siglo 20 el sufragio de ascensitario es decir que se votaba en función de la riqueza que uno tenía es decir que por lo tanto es decir los primeros los que escriben los derechos humanos son los primeros que luego no lo aplican a su gente por lo tanto ya los derechos humanos ya empiezan siendo una pantomima que lo único que sirve para sancionar y justificar ideológicamente una revolución hombre que era mejor lo que había ahí que lo que había entonces con el antiguo régimen esto no lo vamos a discutir pero el tema es que lo que sancionan es una sociedad liberal burguesa donde el dominio pertenece a la burguesía o las capas dominantes anteriores porque ahí hay un pacto entre la aristocracia y la burguesía es decir que no se pisa en la manguera para dejar fuera a las clases desfavorecidas que van a seguir siendo pisoteadas y explotadas por la antigua aristocracia y la nueva burguesía que es la cara corta como decimos en español va a calado es decir la que va a gobernar esto son los derechos humanos y eso ha pasado a la historia cuando verdaderamente se aplican los derechos humanos de verdad que se escriben que son los de la época del terror revolucionario esos derechos humanos nunca se pueden explicar por la situación en la que se encuentra Francia pero es que cuando llega el directorio que es la revolución la contrarrevolución la revolución digamos jacobina de Robespierre se eliminan y se vuelve otra vez a los derechos humanos además recortados porque se escriben se reescriben y se recuerdan determinados después no hay otra declaración de derechos humanos más hasta la declaración de Helsinki que no recuerdo no sé si es el 73 o el 74 no recuerdo bueno pero que también están ahí y a ver dónde se aplican porque en ningún país del mundo en estos momentos se aplican los derechos humanos ya no empezando ya no digo los países que estén en guerra los países donde se vienen en la boca de derechos humanos pero que luego no se aplican porque repito si la gente no tiene derecho a la vida digna por sector de los derechos humanos no sirven a su tema claro oye la última pregunta bueno he visto el tema del atentado en moscú no vamos a comentar lo que tú ya lo has comentado mucho yo también he comentado en muchas entrevistas y tal y tú ya conseguimos que es la huella británica llevando a cabo como primer nivel segundo los servicios de inteligencia ucranianos el tercer nivel los a los bobos de turno estos a todos los tachicos el problema para nosotros es toda esa gente de asia central en rusia están entre 8 y 12 millones de ellos o sea es una migración desenfrenada quien gana los lobbies quienes son estos lobbies en rusia que están moviendo estas masas de masas de millones de personas o son lobbies promovidos y financiados por el occidente sobre todo por eeuu con razones obvias pero estamos viendo el mismo modos operandi en europa estamos viendo lo mismo que está pasando en eeuu toda esa gente está entrando en una invasión en toda regla ahora te quiero preguntar lo hemos comentado hace como un año el tema de islam y de europa pero o sea si lo extrapolamos lo que está pasando ahora a un futuro muy próximo porque claro tú te vas por ejemplo en niza en francia tú te vas a un centro ambulatorio del hospital en urgencias o sea tú tienes ahí 30 personas de las cuales 27 son árabes y tres personas son blancas pero esto estamos viendo también o sea tú crees que san périsburgo es distinto o moscú es distinto para nada tú tienes una diáspora de esa gente de asia central que están invadiendo literalmente la palabra es invadir de forma subrepticia con su diáspora con su control con su todo con sus imanes dentro de de los grandes ciudades que controlan a esa gente y de ahí vienen todos esos bandos de terroristas pero lo mismo estamos viendo en europa que es españa francia inglaterra alemania donde sea o sea si lo extrapolamos un poquito o sea tú crees que europa islam de alguna forma están más vinculados entre sí tanto por los buenos por los malos otro crees que es una coma absolutamente radicalizada de destruir europa bueno a ver el tema es que como tú sabes la historia de europa y el islam están muy unidos porque durante años en españa durante años la mayor parte de españa estaba bajo dominación musulmana y por lo tanto el islam pues ha dejado huella aquí donde hay que ver los monumentos y demás y muchas palabras en el idioma que tenemos que son de origen musulmán hombre ha habido históricamente una relación digamos de amor odio durante años más odio sobre todo claro con la época de la edad media y demás con la reconquista en españa y siempre se ha visto tal después pues bueno ha habido la época del imperialismo colonial pues como eran colonias y demás pues también se veía que yo no oriente y el islam como algo exótico es tanto esas novelas de todo británicas y demás y ahora hombre yo creo que hay un a ver y yo creo que hay un problema en el sentido como tú dices claro esta gente llega aquí y aquí por las circunstancias de miseria absoluta en la mayor parte de estos países con lo cual obligan a que mucha gente tenga que salir para intentar sobrevivir claro aquí también se abre la puerta yo siempre he dicho no que la migración es un tema de que mirarlo definitivamente ni caer en el extremismo de los que entran los que están entrando en rusia ahora mismo en su gran mayoría son gente que ni habla ruso sea un caso flagrante caso flagrante hace como una semana o diez días de una familia canadiense gente blanca canadiense mamá papá y ocho niños huyeron de canadá porque huyeron porque el gobierno canadiense estaba a punto de quitarle los niños a la familia porque estaba a punto que dan de familia los niños porque él como seamos los 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 padres se negaron la educación sexual en el colegio con todo lo que supone se imagina este nivel huyeron a rusia le concibieron asilo político pero como no habla ruso claro que no habla ruso viene de canadá pero lo pueden aprender porque quieren vivir en una sociedad sana le acaban de sacar echar el país mientras están entrando te repito toda esa gente que están entrando la mayoría de ellos no hablan ni una palabra en ruso o habla un ruso tan macarrónico sabes que dicen dios mío de dónde viene esa gente esta es la realidad que estamos viendo también en ruso bueno es como en europa tanto mucha gente que no habla nada de bueno claro francés e inglés y porque mucha gente que viene a ver a los que te viene de áfrica sean antiguas colonias francesas o británicas pues hablan inglés o francés el español porque te viene de sudamérica pues lo habla pero claro aquí te viene luego marroquí pues depende de las zonas que pertenecían a españa de marruecos y hablan español de aquella manera pero lo hablan pero bueno aquí también tenemos mucha gente que viene de pacistán que viene de china que viene de no sé qué y que muchos no hablan absolutamente nada cuando llegan no bueno esto es el problema yo creo que el tema es que aquí se abre todo pero no hablo de españa digo a nivel general se habla de todo porque en el fondo esto es lo que le interesa también a los que manejan el cotarro en el sentido económico es decir si hay una excedencia de mano de obra pues es aquello lo que decía más no el efecto proletario de reserva y por lo tanto también las condiciones laborales pues se hunden yo no he hecho la culpa a los inmigrantes en general porque el tema es claro es decir el tema es que las situaciones el problema del sistema que obliga a todo esto y además permite todo esto porque le conviene le interesa luego bueno a ver porque la verdad que luego no hay una interacción se está hablando del tema de los de la gente de la religión musulmana religión islámica porque no hay una integración real y no se obliga a una integración real bueno porque también y también interesa porque en el fondo es decir todo esto sirve como archivo piatorio para determinadas cosas es decir ya está es decir yo no me creo y si no se enteran es porque entonces tenemos unos servicios de seguridad que son un desastre que no valen para nada hombre yo creo que tú te tienes que enterar tienes que tener controlado y además a ver cosas son muy fáciles si tú tienes controlada una serie de gente que está radicalizada lo que tienes que hacer es primero detenerlo y después expulsarlo si no lo haces porque no lo haces dice no es que no han hecho nada bueno no han hecho nada pero usted a ver lo que yo creo es desde que establecer es cuando tú vienes a un país tiene que respetar la parte de las leyes que se dice que haya de respetar tendrás que respetar los usos y costumbres que se decía en mi época no cuando era joven los usos y costumbres de ese país si tú lo que tú estás haciendo es una propaganda contra los usos y costumbres de ese país pues es evidente que no puedes estar así de claro entonces estos son temas que hay que tomar yo sé que estas palabras a veces suenan o rozan por mucha gente el tema del racismo xenofobia no 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 es mi caso yo no hablo de eso pero hablo de que cuando yo repito considero que todo lo que está pasando el único culpable es el sistema porque el sistema permite todo esto porque le sale favorecido por un lado económicamente porque explota esos países porque la explotación no solamente de clases sino también el nivel geopolítico también es una explotación y entonces le interesa tener países que sean una miseria y una pobreza absoluta para poder explotar por ejemplo a satrapas y a dirigentes que allí son lo que se dedican es a chupar y a robar allí en sus países y mantener a una población en la absoluta miseria entonces claro eso a ver yo creo que hay que ponerse en el lugar de ellos si yo estuviera en esa situación pues también saldría para intentar vivir y sobrevivir entonces qué pasa claro que se llega aquí aquí ya hay toda esta parafernalia de discurso buenista ¿no? de esta izquierda que no es izquierda ni en nada pero bueno te suelta este discurso buenista ¿no? de que aquí ¿no? cuando tú dices bueno primero aquí no cabe todo el mundo ¿por qué? los recursos de un país también son finitos y limitados por lo tanto aquí no cabe todo el mundo pero luego aparte de eso es bueno ¿por qué? porque al sistema le interesa cuanto más gente haya demandando un puesto de trabajo pues más fácil será que las condiciones laborales sean peores entonces cuando las condiciones laborales son peores ya no son solo peores para el inmigrante también es peor para el autóctono ¿por qué? porque se cae ¿y quién saca beneficios? es decir los ambos descortijos como digo yo unos de más altura otros de menos altura pero son los que sacan el beneficio y luego está la otra parte entonces bueno la otra parte pues tú has dicho los tontos útiles del ISIS o del Al Qaeda o el DAES o lo que le quieras llamar bueno pues esto está aquí bueno ¿para qué sirve? bueno sirve fundamentalmente pues para tener a la gente controlada porque es decir claro si tú sabes que esa gente es decir es que el problema es cuando si tú persigues a una organización terrorista es decir a ver yo pongo el ejemplo hacia España por desgracia durante años tuvimos el terrorismo autóctono que era el de ETA o sea no hacía falta que hicieran un atentado para detener a gente de ETA pues cuando se descubría alguien se detenía ¿por qué? porque ya habían atentado y por lo tanto como era una organización terrorista cualquier miembro de la banda terrorista o bien gente que ayudaba a la banda terrorista de alguna manera o si se le pillaba o si se le pillaba se le detenía ¿por qué no se hace esto con los terroristas islámicos? no es que hay que esperar a que hagan algo no perdone usted si usted sabe que si usted sabe que esa persona forma parte o está cerca de una organización de terrorismo islámico o deténgalo ¿por qué no se detiene? yo dejo la pregunta abierta si fíjate que la superélite europea es la misma clase de gente que gobernó Europa hace ¿cuánto? 300, 400 años ¿no? cambiando la misma nobleza aristocrática patrimonial que antes gobernaba a través de un sistema de estados absolutistas o sea un establishment absolutista que ahora gobierna a través de no democracia no clubes privados juntas directivas corporaciones transnacionales a empresa mundial sea más grandes y cada vez más más poderosas como black rock que hoy están dominando o mejor dicho dominadas por representantes de esta clase aristócrata las familias dinásticas de Europa si estamos hablando de 30 familias más o menos dinásticas los Habsburgos los hanoverianos hoffenstein los guelts la nobleza negra etcétera y todos entrelazados entonces se trata de una enorme estructura de esta nobleza que respalda una Europa aparentemente democrática con partidos parlamentos como si fuera una Europa abierta liberal y este poder de estos clubs no estoy hablando de Bilderberg clubs o sociedades privadas secretas aristocráticas no está contenta con la situación que se ha desarrollado desde la segunda guerra mundial donde un ser humano bueno tenga más derechos que les gustaría que tengamos y eso apuestan por la transformación de Europa en una digamos realidad completamente diferente o sea nueva y poderosa y cómo hacerlo pues tú tienes la población europea es aburrida es carente de espíritu de inspiración no es un nuevo sujeto aunque es un objeto en Francia tú tienes la mayoría de la gente están ocupada exclusivamente con intereses egoístas en Alemania la gente es tan estrecha de miras están tan atormentada por lo que pasó después de 1945 que si le dices a un alemán palabra judío o que se desmaya y con gente así como podéis resurgir de sus ruinas la gran civilización europea y por lo tanto las élites europeas siguieron el camino de importar una nueva clase de personas y culturas siguiendo el camino de importar musulmanes en este caso que existen en Europa en forma de diásporas de la misma forma que estas diásporas existen en Rusia entonces estos musulmanes representan una especie de avance político casi o sea una especie de contribución al proyecto global de construir esta nueva sociedad de nueva potencia europea del mundo y en este caso bueno se supone que se concluirá algún tipo de pacto con el mundo musulmán sin el cual como entienden los europeos ningún proyecto tendrá perspectivas o sea hubo un tiempo hablando de la historia en que la diáspora judía en Europa fue el fermento de todas las transformaciones o sea el gueto judío ok alimentó a una intensidad sus habitantes se convirtieron accesorios tesoreros de los príncipes europeos y todas las transformaciones importantes se llevaron a cabo con su participación y apoyo entonces era ese miserio paneuropeo internacional con cuya ayuda fue posible llevar a cabo muchísimas reformas y contrarreformas la lucha contra el absolutismo el proyecto revolucionario jacobino y finalmente el proyecto socialista de izquierda pero hoy algo se ha roto en esta alianza y la diáspora judía y las élites europeas entonces la diáspora judía se alía con el nuevo metro o sea un nuevo socio del poder y este socio obviamente es de estados unidos y la élite europea apuesto por la diáspora musulmana y después del surgimiento de estados de israel o sea este paz interreligioso entre judías por un lado musulmanes por otro que había existido durante casi mil cuantos 400 años se derrumbó ya podemos hablar del califato de bagdad la españa o media fue un ejemplo de esta paz entre musulmanes y judíos existiendo la diáspora judía perfectamente bajo el control y la responsabilidad de los musulmanes suponemos los documentos de la sinagoga del cairo indican que la diáspora judía floreció en egipto durante siglos sobre la misma cosa que que pasó en españa musulmana y la responsabilidad de la destrucción del equilibrio y de las relaciones entre los musulmanes judíos recae principalmente por un lado en estados unidos y por otro en la unión soviética o sea Inglaterra obviamente participó gracias a Churchill y el establishment inglesa estaba en contra de este proyecto entonces se dejó caer la espada de esta hostilidad entre musulmanes y judíos y Europa tuvo que tomar una decisión y finalmente lo hizo a favor de los musulmanes entonces por eso te preguntaba cómo ves esto de aquí cara al futuro porque o sea es un punto de bifurcación importante Sí, bueno, está claro que la ruptura entre Europa y lo que es el judaísmo sí que se ha producido a nivel más teórico porque a nivel práctico también hay que estudiar según en qué país lo que pasa es que yo no veo tan claro que puedan utilizar la población musulmana que viene para conseguir determinados objetivos porque a ver, también el islamismo es una especie de religión o de un nivel de comportamiento de transformación social o de tipo social que tampoco es una sociedad que creo que las élites estén por ella yo creo que más bien son carne de cañón de muchas cosas que quieren vender es decir, yo creo que por un lado es la pauperización de la clase trabajadora y popular de Europa occidental y crear una especie de retos, es decir, que culturalmente incluso de costumbres es decir, generen rechazo a la población autóctona y que sirvan de chivo expiatorio para determinados momentos como también es decir, es verdad que todavía esa relación entre las élites y el judaísmo pero luego los judíos eran utilizados como chivo expiatorio con las cosas iban mal hay que recordar todos los problemas que se hacían, sobre todo en la Europa del Este, ¿no? entonces, es decir, yo creo que este es el camino que hay es decir, yo creo, no creo que haya una... que se traiga la población islámica para intentar revertir y que Europa se convierta otra vez en una potencia porque el problema de Europa es que... yo creo que ya no es nada obviamente, una cosa es el sueño que tengan algunas élites y otra cosa es lo que es Europa en sí es decir, Europa hoy en día ya no es nada, ¿sí? y aparte, bueno, lo decía, más allá de que algún país algunos todavía tienen su sueño imperial como es Gran Bretaña y que hagan determinadas cosas por ahí porque todavía conservan algunos vestigios de su época imperial el resto de Europa no es nada o sea, lo que él se le pretenda, no quiere decir pero utilizar a la población musulmana para conseguir estos objetivos a ver, igual sí, igual tiene razón tu argumentación pero yo no lo veo yo creo que más bien es la utilización de la población a ver, inmigrante en general pero es verdad que la población musulmana por sus características sociales, religiones y demás pues genera mucho más conflicto de convivencia si tú quieres, con la población autóctona porque es verdad que también España y bueno, con los sudamericanos pues más o menos, pues te puedes sentir parecido porque en el fondo hablan el mismo idioma la cultura es parecida y demás pues si es verdad, claro, que la gente musulmana pues ya primero por la forma de vestir con una religión distinta porque están en comunidades muy cerradas, etc. etc. pues genera ya de entrada con un pequeño, con un rechazo, ¿no? es decir, es más difícil que tenga contacto a lo mejor con gente musulmana que con gente de otro tipo inmigrante que viene a que está en España entonces yo creo que es una utilización de crear un nuevo chivo aspiratorio es decir, para determinados momentos es decir, fíjate que ahora aquí yo vivo en España, vivo en Cataluña en Cataluña tenemos elecciones dentro de dos meses para la comunidad y la gente que nos ve de fuera de España como una región o si en Estados Unidos el estado de Texas hace elecciones, ¿no? bueno, pues parte de partidos que se presentan aquí hablan de contra la islamización de Cataluña y no sé qué no hablan contra la inmigración sudamericana o la inmigración china o la inmigración de los subsaharianos, ¿no? no hablan de la islamización bueno, ¿por qué? porque es verdad que la gente del islam por generar entrada a un rechazo por su forma no por ni sean peores ni mejores digo, por la fisonomía de ellos a nivel de sus vestimentas y a nivel de tal por lo que rompe con lo que aquí se entiende como que es normal en Europa y yo creo que esta es la utilización más allá, luego encima, ¿vale? y es verdad porque también dentro de esta gente pues hay mucha gente que hay que decirlo también yo no caigo en los discursos buenistas también mucha gente de esta ha venido ya no digo, no hablo de terrorismo, ¿eh? o sea, ha venido a delinquir muchos de ellos pues se dedican a lo que se dedica, ¿no? los odios de tráfico de drogas carteristas, etcétera, etcétera con lo cual, bueno, pues ya genera un caldo de cultivo que también existe el maledad y si luego una parte algunos de ellos no digo todos, pero algunos de ellos pues también están metidos en este rollo del islamismo más radical y donde hay mezquitas donde se hacen estos discursos más radicales del islam y demás pues sirve pues para que las élites dominen más porque siempre está el comodín es decir, hoy que la gente puede aceptar por pérdida de libertad es decir, el comodín del fascismo de los años 30 del siglo pasado bueno, pues se utilizó es decir, ¿cómo se puede utilizar ahora? pues precisamente con este tema es decir, la islamización de Europa la pérdida de la identidad de Europa pero yo parto de eso todo esto está patrocinado por el sistema no le demos más vueltas está claro oye, con esto terminamos te lo agradezco mucho la semana que viene y más y seguimos nuestras charlas maravillosas me encantan nuestras charlas a la gente también les encanta mucho porque bueno, dices es que, la gente me escribe es que, José Miguel se transforma contigo bueno, porque somos dos personas inteligentes y yo cuando veo muchos de los programas donde estás tú yo verdaderamente me pregunto si es a héteros o los demás contrincantes en el programa si ellos viven en el mundo paralelo donde no entienden o simplemente por la necesidad de crear ¿sabes? esta dicotomía, ¿no? de izquierda a derecha bueno o malo porque la polémica es lo que vende obviamente porque es imposible no gritar y yo muchas veces me sorprendo porque, bueno el autocontrol que tienes ya estaría ahí pegándoles pero a puño cerrado jajajajaja 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 bueno, no se puede en la tele no se puede eso sí, bueno ese es tremendo no, no Putin dictador ¿cómo es que es? 5 veces se presentó porque el pueblo ruso quiere Putin presidente pero ¿tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿parecirlos a nosotros? que en un país que tiene más de mil años de historia, ¿cómo deberíamos tener... Porque lleva 30 años y coges los políticos de España te vas a encontrar algunos que llevan 40. Es decir que... ¿La red lleva 70 años jugando con su coreo? Déjalo al Putin jugar un poquito más. ¿Y Nancy Pelosi cuánto tiempo estuvo? Desde la época de... Estaba con Kennedy ya, estaba con Kennedy. Fíjate. Fíjate, ya se retiró hace el año pasado. Bueno, y Biden, ¿cuántos años lleva? Biden, vean, Feinstein que estaba ahí 90 y muchos años de... Pero esto es distinto, ¿no es lo mismo? No, es distinto porque es una democracia plena y el pueblo lo vota porque... Exacto. Y nosotros somos los dictadores. Cualquiera que apoya a Putin en la elección de Putin es un dictador. Así es. Hablamos la semana que viene. La semana que viene, Daniel, un placer. Chao. La semana que viene, Daniel, un placer. 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 La semana que viene, Daniel, un placer.